Soy indígena y no me avergüece Soy indígena y no me avergüece Yo no voy con palabreos, directo al grano como lo veo No vengas con excusas, que te hace falta un poco de dinero Mi Judas fue tan traicionero, ahora lo veo Tu conciencia tiene precio, a tu propia madre le bendices por un cero Por el partido creo, se te olvidó las muertes y el sufrimiento Que nos dejó este maldito gobierno De que te sirve ser influencer, si le traicionaste a tu propia gente Quieres que te aclare de donde vienes, indígena y creo que no lo eres Por favor deja de insultarnos, no tienes dignidad, quieres enseñarnos Ilústrate, piensa antes de pronunciarlo Estúpido, en las manifestaciones murieron guerreros Dependiendo nuestros derechos, pusieron el pecho Y ahora vienes con tus discursos, vota todo sí Eres pendejo, alza la cabeza, mira tu propio reflejo Perdiste el respeto de toda tu gente Si no sabes de política, dedícate a lo tuyo Esto no es un juego como tu culo Lo personal es personal Y lo del pueblo no vengas a fregar Estamos cansados de gente hipócrita El Ecuador tiene que cambiar Ten conciencia antes de votar No le hagan caso tanta publicidad El agua del páramo es limp y natural No como un nancy que solo sabe hablar Oye Kiki no juegues con fuego que te puedes quemar Este es del principio, me avisa si quieren el final Y yo soy indígena, no me avergüenzo Grito fuerte por mis derechos, vota todo no Si toca morir yo pongo mi pecho Por un futuro nuevo, a ti te hablo embustero Soy indígena y no me avergüenzo Yo soy del pueblo, yo pongo el pecho Con mi bandera yo voy derecho Nos duele tanto lo que nos han hecho Soy indígena y no me avergüenzo Yo soy del pueblo, yo pongo el pecho Con mi bandera yo voy derecho Nos duele tanto lo que nos han hecho Petra, petreándote la letra Desde once récord Para ti, para ti traicionero El que vende su dignidad a la patria Pueblo indígena Aquí estoy presente Sacándote la cara Para todos los influencers Que hablan mal de mi pueblo ¡Gracias! ¡Gracias!